Este destino turístico poco a poco se va recuperando de los efectos de la emergencia sanitaria, por ello líderes hoteleros vislumbran un panorama muy favorable para Semana Santa y la temporada de verano, ya que las reservaciones en los centros de hospedaje han ido aumentando constantemente. Además, la aplicación de las vacunas generan una confianza a los turistas para que comiencen a viajar en esta nueva normalidad. Pues bueno, actualmente sí vemos ya un movimiento bastante favorable en cuanto a las reservaciones a futuro, tanto Semana Santa como para verano. Se han incrementado pues paulatinamente las reservaciones y pues obviamente con el tema de las vacunas, pues bueno, eso implica que nosotros estemos recibiendo un poquito más de solicitudes porque pues la gente ya tiene más confianza para viajar, sobre todo la del extranjero. Conforme van avanzando en el tema de vacunación, pues bueno, la gente se siente más segura para poder salir, para poder viajar y para poder pues visitar el Caribe mexicano, ¿no? Entonces, ahora sí que se han movido los números favorablemente. Yo tengo la plena confianza de que conforme vayamos avanzando en este tema, pues también iremos avanzando y mejorando en la parte de reactivación económica, tanto pues local como nacional y mundial. Hasta el momento, los hoteles del centro de la ciudad registran cifras considerables en cuanto a ocupación ante la llegada de más turistas en el destino, así que se recalcó que no hay que bajar la guardia, sino todo lo contrario. Se deben reforzar las medidas para evitar más casos positivos. Vamos bien, vamos paso a pasito y pues vamos generando o más bien recibiendo un poquito más de reservaciones, sobre todo para esta Semana Santa. Entonces, sí te comento que se han movido los números, se han movido los números favorablemente y vuelvo a hacer hincapié que no por el hecho de que ya estemos recibiendo las vacunas y que la gente ya esté vacunándose, pues vamos a relajarnos en el tema de seguridad por el COVID, sino que también tenemos que seguirnos cuidando, tenemos que seguir usando el tapabocas porque pues bueno, no está de más seguir con estas medidas precautorias para que no demos un paso atrás y todo esto que se está haciendo por avanzar, pues se vea afectado por descuido de nuestra parte, ¿no? También se espera que en Semana Santa la ocupación hotelera incremente y cabe señalar que no se tendrán las mismas cifras de años anteriores, pero los líderes hoteleros continuarán promocionando los destinos del Caribe mexicano. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Silvia Fernández.